¡Hola! ¡Hola equipo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenos días. Vamos a seguir con el capítulo 3. El capítulo 3 empezamos con el mundo en ruinas, la misión es bastante easy. Estamos en la era en ruinas, estamos en las cámaras del consejo. Ahora sí, ya por fin tenemos la ascendencia. Ya somos un elementalista, hemos quitado la cadena que nos permitiría desbloquear. Pero no vamos a tirar por la rama elementalista. Temporalmente vamos a tirar por la rama de druida, que como podéis ver podemos pillar la primera mitad. Porque queremos el aspecto de Sprygan, que básicamente nos va a dar unos tótems que hacen a la vez el efecto de curarlos y el efecto de hacer daño. Y el Sprygan Minion que emite auras de daño, supervivencia, etc. Estos dos son muy buenos. ¿Por qué vamos entonces por elementalista? Porque detrás de la línea tenemos esto de aquí. Círculo protector, runa de asombro, tenemos unos cuantos que nos van a mejorar. De hecho también sacaremos algo luego de invoca bestias, porque nos da un montón de tanqueo. Pero la idea sería, en principio, desarrollar principalmente el elementalista cuando sea el momento. Bien, dicho eso. La BID por ahora va a seguir siendo totems y tal. Dentro de cuatro niveles, dentro de cuatro puntos, vamos a poder desbloquear lo que os digo. Vamos a ver en un momentito que nos acaban de dar. Nos han ofrecido la cacería antigua, que nos da ampliación de ídolos, lo dejamos. Y bastión menor, que nos da dos puntos, lo dejamos. Tenemos dos misiones que por ahora nos interesa lo que nos dan. Llevamos ya ocho puntitos de pasiva y una ranura de ídolo. Cuando llegue el momento en que tengamos completo este objetivo, dejaremos de completar la misión si la saltaremos. A no ser que, por la razón que sea, la completemos de rebote. Luego, vamos a llegar a nuestro primer desvío. Estamos aquí en las cámaras del consejo. Cuando lleguemos a la superficie vamos a pillar el primer desvío, o nos van a ofrecer el primer desvío por aquí. Que nos permitiría entrar en la arboleda umbría para poder saltar. Y cuando lleguemos a aquel lago corrompido, después de cruzar la arboleda, nos permitiría saltar aquí, al lago de los alzados. Hacemos, cruzamos una barista temporal y aparecemos aquí. Pero esta es una zona de nivel 26 y nosotros vamos a estar en una zona de nivel 17. Hay un salto de niveles bastante importante. Mi sugerencia es que al menos por ahora no hagamos saltos temporales si es vuestra primera vuelta. Si es vuestra segunda, del tirón. Del tirón, este salto lo podéis hacer porque no son tantos niveles como para que sea un problema. Y cuanto más niveles saquen los enemigos, más rápido conseguirse experiencia. Entonces, mientras la vid lo aguante, no hay ningún tipo de problema. Luego nos cruzaremos un par de saltos normales, pero ahí ya sí que ni de coña. Por ejemplo, tenemos aquí cuando lleguemos al lago, nos ofrece venir aquí arriba al bosque caído y saltaríamos a la mazmorra de alma de fuego. Claro, este es un problema porque esta, si no recuerdo mal, sale en la era. ¿Dónde estás? Aquí. Sales de la mazmorra de alma de fuego y sales a una zona de nivel 47 y pegas un salto de 20 niveles. Ni de coña. Pero, sin embargo, cuando estemos aquí en el lago, a ver si lo encuentro, cuando estemos aquí en el lago, lo que sí que podemos hacer es completar el acto. Luego lo veremos de todas formas. Podemos completar el acto y... ¿Dónde estás? Aquí. Cuando salgamos por el lago corrompido, que sería la opción de que hagáis el desvío, os venís aquí en el lago de los alzados, terminéis la zona viniendo por aquí a los muelles acorazados del imperio y apareceríais aquí abajo. Y empezaríais a hacer el acto 5, el capítulo 5. El capítulo 5 no tiene tanta diferencia de niveles, es nivel 31, entonces este desnivel lo podéis asumir. ¿Qué pasa? Que para hacer todo esto necesitáis sí o sí la llave del árbol de hombría. Os tiene que caer. Si es vuestra primera vuelta, os tiene que caer. Y si es vuestra segunda vuelta, lo normal es que ya si es el segundo personaje ya lo llevaréis. Nada, sencillamente tenlo en cuenta. ¿De acuerdo? Yo por ahora no voy a esquipear nada, debería ser un leveo bastante rápido, teniendo en cuenta lo cómodos que vamos a ir con los tótems. Y en cuanto tengamos el espriga, vais a ver que se convierte en un paso total y absoluto el mapa. De momento no tengo ninguna secundaria por la zona, así que vamos a ir esquipeando. Vamos a invocar al lobo que nos acompañe. Cuidado con esto, esto de aquí son colmenas. Las colmenas lo que hacen es que van creando minions y los crean de forma infinita. Todos los tótems, si se ponen a pegar al minion que ha invocado y no al invocador, es un problema porque os vais a quedar sin recursos y vais a perder. Bien, vamos a ponernos por aquí otro puntito. Recordad, bueno voy a matar a este que no me dé problemas. Recordad que tenemos la web, que podemos ver en la web este acto 3, cambiamos acto 3. A nivel de pasivas lo que vamos a pillar aquí principalmente son 14 puntitos al truidad, este va a ser nuestro recorrido. 5 puntos aquí, 5 puntos aquí, 4 puntos aquí. Luego pillaremos uno más para desbloquear el esprigan, pero es lo que hay. A nivel de habilidades, pues aquí ya os he puesto un montón. La idea sería pillar el disparo único sobre todo y luego una vez que tengamos el disparo único vamos a ramificar hacia aquí que es velocidad de ataque y rango. Luego tenemos por aquí la cura, que vamos a hacer que se lance cuando estamos en forma de esprigan. En este punto aquí sería muy importante desbloquearlo. Y por último tenemos la forma de esprigan, que lo que nos va a dar principalmente es que el tótem se convierta en el tótem de curación. El esprigan tiene tótem de curación, ahora lo veremos. Básicamente que el tótem de curación se convierta también en tótem de espinas y los plantes de 3 en 3. En cuanto al equipo, mataremos el mismo patrón. Todos los ítems van a tener daño a minion y doble resistencia. La bota, velocidad y movimiento, daño a minion, daño a minion, daño a minion, etc. Ese es el concepto, ese sería el patrón. Daño a minion, doble resistencia. Aquí ya podríamos empezar a tener alguna resistencia capeada. Y nos vamos. Go, go, go. Vais a ver que la build tira sola, lo hace todo muy fácil. Siempre tengáis la oportunidad de plantar el doble tótem, pero el tótem de la tormenta... El tótem de la tormenta vamos a pasar luego 20 o 30 niveles sin él. Porque en forma de espigar no se pone, salvo que tengamos una mano izquierda o una reliquia que lo pone. Una reliquia única. La reliquia no vale casi nada si estáis en el modo comercio. Mira. Pero sí que es cara si estáis en el modo... Si estáis en el modo Magic Find, cuesta bastante que caiga. Lo que pasa es que esa reliquia tardamos un poquito en conseguirla. Vamos muy sobrados. No hay que matar todo, como estáis comprobando. Los bichos son nivel 16, yo soy 16. Así quedamos bien. No voy tan mal de mana como esperaba, pensé que iría mucho peor. Y evidentemente no os sugiero que os pongáis a mirar el equipo que os va cayendo mientras estáis matando. Tenía un poquito de paciencia. Y ya cuando lleguemos a una zona segura... Recordad que el filtro se encarga de todo. Aquí tenemos un cinturón que nos da más uno a las habilidades físicas, probabilidad de hemorragia, velocidad de movimiento, velocidad de lanzamiento y daño de vuelto. Está bien en casi todo, pero ni nos da minión ni resistencias. Así que a la calle. Y unos guantes con sintonía. No los quiero. Sintonía no está mal, es mana, es guay. Pero más una sintonía, son dos de mana, literalmente. No vale la pena. Bien, vamos a pillar por aquí un pilón. A ver qué nos da. Habilidad subida. Si pillamos un pilón de experiencia hay que intentar matar lo más posible, lo más rápido posible. Nos cuadruplica la experiencia. Nos aumenta un 300% la entrada de experiencia. Bien, vamos a ver por aquí. Esto ya estaría. Vamos a tirarle, como os he dicho, al pincho único. Vamos a pillar el pincho único, que esto hace que los totem de espinas, cuando las plantas tiran, creo que son cinco ubicaciones, tiran cinco espinas. Va a tirar solo una, pero mucho más potente, con velocidad de lanzamiento del 100%, precisión del 80%, más daño, etc. Y luego lo vamos a poner perforar, con lo cual es como si tirase dos. Nos vamos. Nos vamos. A nivel de lore, más o menos lo que está pasando es que, como hemos avanzado como 6.000 años al futuro, ¿eran 6.000? O eran 2.000. Ahora lo miramos. Básicamente lo que ha sucedido era 1.200, ¿vale? Estábamos en el menos 12 originalmente, vamos a pasar a 1.290. Lo que ha sucedido es que la superficie de la Tierra se ha llenado de vacío, el vacío se ha extendido. Luego en el año 12 descubriremos que lo empieza todo. Y resulta que nuestro que tenemos aquí, nada, tenemos que llegar a... Y resulta que tenemos que intentar detenerlo de alguna manera. Aquí en el futuro, en la era en ruinas, la gente se ha escondido bajo tierra. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser salir a la superficie para buscar algún sitio en el que encontrar los restos o alguna manera de... De contactar con civilización, pensando que puede haber un segundo grupo de supervivientes o lo que sea. Bien. Si queréis desviaros hacia la cresta velada y pillar el TP de la arboleda, aunque no lo vayáis a usar, podéis tirar por aquí y pillar el TP de la arboleda. Y luego de segundas, lo que nos están pidiendo aquí es que encontremos la ciudad de Werling. Pues vamos a ello. Tenemos aquí la puerta. Vamos, si queréis desviaros aunque solo sea para conseguir el teleport, os hará falta para más tarde. Yo no lo voy a pillar ahora, más adelante ya lo pillaremos. Nivel 17 los bichos, yo soy 16, ya me sacan nivel. No está mal que me saquen nivel, eh. Si me sacan un par de niveles, la build tira perfectamente y es menos tiempo que perdemos. Significa que estamos ruseando, lo cual no está mal. El tótem de rayos está limitado a uno, por cierto. El otro tótem no, porque le hemos puesto este nodo y hemos dicho que vamos a tener más, pero el tótem de rayos está limitado a uno. De hecho, más adelante lo vamos a potenciar, pero el tótem de rayos lo vamos a potenciar con otras intenciones. Cuando decidamos potenciarlo, voy a enseñaroslo en un momento. Cuando decidamos potenciar el tótem de rayos, que lo haremos más adelante, lo vamos a hacer principalmente para meter efectos de estado como velocidad de movimiento, daño de hechizos a enemigos, soqueados, etcétera, y para meter extra de daño por punto. Entonces el tótem lo vamos a potenciar, pero también vamos a potenciar el golpear enemigos afectados por un tótem. Bien, misión actual, llegar al campamento de los sectarios. O limpia muy bien la build, eh. Me tienes que emitir que la build va de coña. Bien, un peto con una resistencia. Esto está muy bien. Esto está muy, pero que muy bien, porque llegamos aquí y le podemos meter la segunda resistencia. Recordad que la forja, se abre la F de forja, ¿vale? Y haciendo click, eh, haciendo shift click, shift click, shift click derecho, lo metemos aquí. Vale, vamos a meter una segunda resistencia. Nos vamos a la sección sufijos. ¿Qué resistencia tengo yo mal? Esto se abre la C de casa. Necrosis la tengo muy mal y físico la tengo muy mal. Pues entonces vamos a meterle o necrosis o físico. Pues bajamos un poquito, buscamos. Y por ejemplo, yo tengo aquí, eh, ¿dónde estás? Resistencia al frío, resistencia al veneno, resistencia necrótica, que estaría muy bien. Y si no, resistencia física, que está aquí. Vale, vamos a meterle, por ejemplo, un poquito de resistencia física. Eh, si tenéis, aquí en medio ya podéis empezar a meter cosas. El potencial de forja se gasta cuando usamos. Por ejemplo, este de aquí va a tirar entre 1 y 18 potencial de forja cuando lo ponga, ¿sí? Pues entonces, sencillamente, si yo quiero intentar salvar el potencial de forja, puedo poner esto aquí. El glifo de la esperanza. Ya nos han caído un par. El glifo de la esperanza lo que va a hacer, va a ser que haya una posibilidad entre 4, un 25%, de que no gaste nada. O sea, puede gastar nada o de 1 a 18. Lo tiramos, plup. Y ahí, por ejemplo, me ha gastado 1. El glifo se ha gastado, pero no ha funcionado, con lo cual ha fallado el glifo. Pero nos ha quemado solo 1 el potencial de forja. Ya tenemos la resistencia física. Vamos a meterle otra más, por ejemplo. Ha vuelto a gastar 3, con lo que el glifo ha vuelto a no servir de nada. Pero solo nos ha gastado 3. Vamos a meterle otro tir más. Plup. Ahora sí ha funcionado el glifo. No nos ha quemado potencial de forja. Y ahora, por ejemplo, vamos a intentar subir la resistencia veneno. No puedo porque me faltaría nivel. Bueno, pues aquí tenemos un peto que me está dando un poquito de mana y un poquito de resistencia física. Está muy bien. Está guay. Poco a poco nos vamos cambiando las resistencias. Y este ya podemos o bien romperlo, que sería con esta runita de aquí, la runa de destrucción, que ya me ha caído. Lo cual me permitiría recuperar, pues en este caso tiene un tier 2 de salud y un tier 2 de resistencia a rayos. Esto se hace dándole al alt. ¿Vale? Pues podría recuperarme hasta 2 piedras. Normalmente, por un ítem tan básico, yo no gastaría piedras. Voy a gastar una para que veáis que me va a devolver materiales. Pero normalmente no lo haría. Le damos plup. ¡Uy! No me he devuelto material, señora desgraciada. Bueno, si hubiera acertado, me hubieran... He fallado 4 a 2. Me hubiera salido aquí que he ganado materiales. Y habríamos ganado estas piedrecitas. ¿Veis aquí el número entre paréntesis? Esas son las piedras que yo tengo. Pues habríamos sacado de esas. ¿Por qué digo que no vale la pena romperlos tan pronto? Porque cada piedra vale 2.000 de oro. Es relativamente complicado conseguir 2.000 de oro. En el acto 9 hay una segunda en la que podemos sacar 20.000, pero el resto del tiempo es raro que consigamos oro. Entonces mi sugerencia es que no lo más gastéis. Que lo aprovechéis lo máximo posible y gastéis poquitos. Si queréis conseguir materiales al principio, sobre todo si es un inicio de liga o lo que sea, lo que podéis hacer es... Mira, más experiencia. Este es el bueno. Aquí tenemos que intentar matar a mucho y muy fuerte. Mi sugerencia es que a lo mejor cada vez que consigáis uno, pues yo que sé, los siguientes 3 o 4 zonas, decidáis cuál es el mejor ítem que tenéis y lo rompáis. Mejor ítem que tenéis para romper. A nivel 17. Ponemos este puntito de aquí. Estamos ganando extra de experiencia, recordadlo. O baja muy bien, eh. Baja muy, pero que muy bien. Estamos a dos niveles de poder cambiar a la forma Esprigan y que os explique lo que supone. La forma Esprigan no sirve absolutamente nada si no tenemos un punto ahí en medio. Cuando llegue me os lo enseño. Vale, se me acaba el extra de experiencia. Nos ha servido para sacar, como podéis ver aquí, 5 barras porque tal cual he pillado he sacado el nivel. Así que no está, pero que nada mal. Medio nivel, gracias al pilón. Está muy, pero que muy bien. Aquí no tengo misión, ¿verdad? No. Así que nos vamos. Mira, esto es un horror del vacío. Estos bichos son peligrosos. Estos bichos, los horrores del vacío, hay que tomárselos con un poquito de calma. El funcionamiento del horror del vacío es el siguiente. El bicho es muy grande, da como con una especie de mazo en el suelo y de ese mazo cuando golpea salen varias bolitas. ¿Por qué es peligroso? Porque no tenemos resistencia al vacío casi. Entonces pica bastante. Mi sugerencia es que los horrores del vacío los tratéis con mucho respeto al principio. Mira, todavía sigue vivo el bicho, ¿eh? Más adelante os va a dar igual. Va a ser como cualquier otro bicho, pero ahora, ahora pica. Más adelante os va a dar igual porque precisamente esta build de lo que se jacta es de que si está haciendo daño se está curando. Y al revés. Ole, otro extra de experiencia. Vamos a terminar de subir este nivel. Podéis poner tantos totens de espinas como queráis, ¿eh? En cuanto a... En cuanto a... Máximo, los totens de espinas no quitan el de rayos. O sea que podéis hacer que... Que coexistan. Spamead el totens de espinas a muerte. Ya hemos subido un nivel y estamos a punto de subir otro medio. Mira, eso es otro del vacío. El del vacío lo que podéis hacer también es sencillamente cogerle rango. El bicho no puede... No tiene mucho rango. Las explosiones que generan no tienen mucho rango. Vale, se nos acaba. Otro medio nivel acabamos de sacar. No está pero que nada mal. Y uno más y tenemos el aspecto de Spregan. Nos vamos. Bien, esto en principio es la ciudad. Así que punto seguro. Vamos a proceder a poner el puntito que nos falta. Como estamos a punto de transformarnos en Spregan. Que aún, a lo mejor aún no lo sabéis. Pero será importante. Vamos a pierde este punto. El punto de la flor de rosa lo que hace es que cuando lanzas escudo de espinas se lanza también la curación. Se lanza este. Bendición de terra. Por ahora es una tontería porque no tenemos escudo de espinas. Pero ahora lo comprenderéis. Cuando haya pasado un par de minutos lo comprenderéis. Bien, vitalía. Clasificante de esquema resistencia a los rayos. No tiene nada especialmente bueno. Vamos a proceder a venderlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comerciar. Partí. Recordad que esto de aquí. Las runas de la destrucción son finitas. Y en principio casi el único sitio que se puede sacar es de aquí de la tienda. Así que cuando las vendas pues las vais comprando. También venden bases que pueden estar muy bien. Algunas bases os vienen ya de bases medio crafteadas. Y si no simplemente os mejoran. Esta por ejemplo aparte de aros. Lo mismo que me da la mía que se da runas de pociones. Me está dando de regalo maná. Entonces algunas de estas bases pueden ser muy buenas. Yo me encontré ítems muy potentes. En plan 50% de años. Vierros, cosas del estilo. Aquí en el mercader. O una varita que me mejora. Cualquier cosa. Hostia. Y se agradece. Una base con daño a minions estaría muy bien. Bueno. Pillamos la principal. Aquí nos van a decir que busquemos a los hermanos. No sé qué. Y venimos aquí arriba. Y pillamos también la secundaria. ¿Qué nos da esta secundaria? Pues vamos a entrarnos. La secundaria nos da. Es esta. Despeja las ruinas. Oro. No me interesas. Bien. La principal nos está pidiendo que vayamos aquí abajo al puerto de Werly. A cargarnos un par de cositas. El símbolo de la esperanza. Que es buscar el cofre del oráculo. La corduera de la oscuridad. Etcétera. Vamos a empezar por abajo. Podemos elegir la ruta que queramos. Las dos son principales. Vamos hacia abajo. Nivel 18. Bien. Un nivel más. Un nivel más. Y empezamos con el modo explican. Y os explico en qué consiste. El modo explican es una transformación. Nos vamos a transformar literalmente en una especie de hombre árbol. Y nos va a cambiar las habilidades. Ya no vamos a tener las habilidades que tengo hasta ahora. ¿Eso es bueno? Sí. En general sí. Bien. Tenemos que llegar a la otra punta del mapa. Cuidado porque esta es una zona donde los enemigos hacen daño vacío. Y repito. Lo normal es que no tenga resistencias a vacío. Así que los bichos deberían picar. Quizá tendríamos que mejorarnos un poquito la vida. De aquí a un rato igual nos ponemos en 300, 400 de vida más. Y pasamos a ser un poquito más tanques. En cuanto tengamos los puntos de druida. Podemos elegir si hacer unos tanques. Que sería tirar por la rama de Beastmaster. O si hacernos más dañinos. Que sería tirar por la rama de Elementalista. Se supone que por coherencia tendremos que tirar por la rama de Elementalista. Porque más rápido mueren los enemigos. Más energía tiene y mejor. Pero no es. Sobre todo si estáis jugando hardcore. No es ninguna tontería que empecéis con el otro. Bien. Aquí vamos a spawnear un megaboss. Vamos a proceder a generarlo. Este es el sitio que se nos ha mandado vigilar. O visitar. Y aquí está el bicho. Este bicho por ahora es un boss. Más adelante va a ser un bicho normal y corriente. Un cien pies del vacío. Y acabamos de desbloquear el modo spree. Ahora lo veréis. Listo. Pillamos la caja. Que en realidad como podéis ver. Lo que hay es una especie de señor colgado con el símbolo. Cogemos el símbolo. Y ponemos el puntito. Con lo que desbloqueamos el aspecto de spree. Bien. Vamos a ciudad. Y os explico cómo funciona el tema de spree. De hecho el tema de spree lo vamos a tener que poner a desbloquear a nivel 20. Creo que soy 19. En un nivel lo vamos a tener que empezar a desarrollar. Hasta que no lo desarrollemos realmente no vale la pena. Entonces. ¿Cómo irían las habilidades? Pues aquí por ejemplo. Tenemos que yo me lo voy a poner de esta manera. De hecho el que voy a renunciar de aquí a muy poco es al lobo. Aquí podéis elegir si quieres renunciar al lobo. O si quieres renunciar al salto. ¿Vale? Lo normal aquí sería que yo me ponga aquí el. Por ejemplo el lobo. Aquí me pongo el totem de rayo. Y aquí me pongo el spree. Bueno. Vamos a la siguiente zona. Y os enseño cómo funciona el spree. Es interesante de entender. Pero en cuanto le pideis el punto es muy fácil. Y va solo. El spree funciona de la siguiente manera. Tú te transformas en esta especie de hombre árbol. Y tu mana se convierte en otra cosa. Se convierte en. Creo que se llama furia. Básicamente cuando la furia llega a cero. Volvéis a modo humano. Pero claro. Esto tiene un cooldown de mierda. Igual esto tiene un cooldown de 6 segundos. 7 segundos. Cuando vuelve al cooldown. Te puedes volver a transformar. Y te regala toda la bola de mana. Yo creo que eso lo tienes que cambiar. Está demasiado fuerte. Entonces. Las habilidades que yo tendría de forma normal. Son. Pues mis totems. Aquí tengo mi totem. Aquí tengo mi lobo. Aquí tengo mi cura. Y aquí tengo mi segundo totem. Sí. Cuando me transformo en esprigan. Lo que tengo es diferente. La Q. Es zarzas. Que invoca estas 3. Zarzas. Que lo que hacen es golpear cuerpo a cuerpo. Se pueden tener hasta 12. Entonces yo las planto. Como podéis ver. Me cuesta. No solo se me quema de forma pasiva. Sino que además cuando invoco. También me cuesta. Luego están los totems. El totem. Cuando yo lo planto. Esto no es un totem de espinas. Es un totem de curación. Único y exclusivamente de curación. Y el E. Sería el escudo de espinas. Que nos pone esta especie de barrera. Que nos hace tener más armadura. Y cuando se acaba. Pum. Explota haciendo daño. Pero es que mirad. Ya estoy otra vez. Y con el recurso entero. Entonces lo podemos spamear. La gracia de la configuración. Es que llegará un momento. En que no la vamos a spamear. Y eso está rotísimo. Y aquí tenemos la última. Que sería espinas espectrales. Que es una canalizada. Como podéis ver. Es como. Un disparo de ráfaga. Podemos volver a modo humano con este. Y ya estaría. Entonces en modo humano tenemos. Totem. Totem. Lobo. Cura. Y la transformación. Y en modo este tenemos. Escudo. Totem. Totem. Yo aquí por ejemplo. Las voy a cambiar. Voy a ponerme aquí el totem. Voy a ponerme aquí la cura. Y voy a ponerme aquí las lianas. Y esta será mi configuración. De acuerdo. ¿Por qué no vamos a hacer el cambio todavía? Porque en modo esprigan. El daño. Lo va a generar el totem. Pero nuestro totem. Es un totem de curación. No me sirve de nada. La cosa está en que. Dentro de no mucho. Vamos a hacer que el totem de curación. También sea un totem de espinas. Con lo que vamos a tener. Que el mismo totem. Ataca y protege. Lo cual está rotísimo. Podéis cambiarlo si queréis a esprigan. Pero entonces lo que tenéis que hacer. Es matar con las. Con las lianas. Con esto. Por ahora con las zarzas. Por ahora atacaríamos con las zarzas. No está mal. Las zarzas están bien. Son bastante tochas. Por cierto. El escudo. No es solo para vosotros. Lo podéis plantar y que ataque a otras cosas. Le podéis poner el escudo a los totem. O al lobo. O a lo que queráis. Ahí nos transformamos. Plantamos las zarzas. Y las zarzas tienen un huevo de daño a niveles bajos. Un montón. Bueno. Por aquí nos vamos a encontrar ahora con un. Con una especie de patrulla. Y vamos a tener que reventarla. ¿Qué tenéis que saber del esprigan? Pues por ahora. Que ponéis las zarzas para hacer daño. Y ponéis el escudo para protegeros. Y cuando estéis en modo humano. Totem. Muchos totem. Y cuando estéis en modo esprigan. Os protegéis. Que de hecho. Esto os cura. El escudo de espinas os cura. ¿Tú qué? Por aquí tenemos que descubrir la primera patrulla. Podéis plantar un par de totem si queréis. Para ir protegiéndoos. Y aquí estará la primera patrulla supongo. Vamos. No me ha salido la primera patrulla. Guay. Me mandan venir aquí abajo. Vamos. Me transformo en esprigan. Me cubro. Pongo un par de totems. Claro. La gracia está en que los totems me van a proteger. Y van a atacar en paralelo. Lo cual está rotisando. Ahí está la patrulla. Bien. Nos acabamos de encontrar con. Mientras avanzamos. Nos acabamos de encontrar con patrulla. Entonces nos han puesto una misión. Que es. Cargarse las patrullas. La tenemos. Busca fisua. Se encuentra. Entra a la ciudad. ¿Cuál es esta? Es esta de aquí. Que nos va a dar huecos de ídolo. Menor o humilde. Destruir los horrores del vacío. Que merodean. Esta es. Despejar las ruinas. Vamos a poner por aquí un puntito. El siguiente punto ya nos permite. Que los proyectiles sean únicos. Cuidado porque las patrullas son de horrores del vacío. Que os he dicho antes que hay que llevar cuidado con ellos. De hecho vamos a activar en un momentito. Mira aquí el último. Y después de eso nos vamos a activar el teléfono. Esta zona. Si veis muy jodidos de nivel. Si veis cortos de nivel. Es muy buena para recuperar nivel. Porque hay mucha de en sí. Y los horrores del vacío dan bastante experiencia. Como podéis ver yo este ataque. Las espinas espectralas prácticamente no lo uso. Me parece un poder bastante innecesario. Vamos a pillar el teleport. Y ahora en cuanto subamos un nivel. Por eso 19. Al 20 empezamos a desbloquear el potencial del Sprygant. Si no me dejéis pasar. Listo. Ya tenemos el teleport. Ya nos podemos ir. ¿Qué me das? Si me encuentro un guante con daño a minion. O con hueco para daño a minion. Me lo quedo. Bueno la vil va guay. Va muy guay. De hecho puedo matar en modo humano. Y cuando me quede sin mana. Me cambio a modo Sprygant. Para seguir dando la lata. Porque como es como recuperarme el mana entero. El cheto. Lo roto. Lo raro de esto. Pero que también va a ser absurdo. Es que el mismo tótem que nos cura. Va a hacer daño. Y encima vamos a tener que por el coste de uno. Plantamos tres. Pero es que al romperse los tres. Lo recuperamos. Recuperamos todo el mana. Lo cual no tiene mucho sentido. Ahora en la próxima zona segura os lo explico. En cuanto tengáis esto asimilado. La parte que vamos a ver ahora de los totem y el Sprygant. El EVO es caminar. El EVO se vuelve estúpidamente sencillo. ¿Qué tenemos aquí? Daño a veneno. Daño a súbditos. Y esquivar. Bastante malillo. Este es resistencia física. Interesante. Este es... Doble resistencia no está mal. El guante velocidad. Este es basurilla. Este es... ¿Qué es? Día esbirro basurilla. Este que tiene. Basurilla. Recordad que lo que estamos buscando principalmente es doble resistencia de daño a minions. Este por ejemplo puede tener doble resistencia de daño a minions. ¿Qué pierdo? Pierdo 80 de armadura. Y resistencia al frío. Pero por lo demás. Entonces podemos ponerlo aquí. Le metemos el daño a minions. Nos volvimos a prefijos. Esbirro. Y sería daño a esbirro. Que está... Uy, pues no me lo coge. Pues no me lo coge nada. El bueno realmente es este de aquí. Pero no lo hemos encontrado. Que es nivel del totem. Es más nivel del totem. Entonces por ahora. Como no podemos ponerle nada interesante. Le podemos subir las dos resistencias y dejarlo así. Y cambiamos un yelmo por otro. Este tiene regeneración de salud. Regeneración de maná. Armadura. No es tanta pérdida. O sea que no es malo del todo. Vamos a ponerle un poquito más de resistencia a los rayos. De hecho le voy a meter... No le voy a meter el pergamino. Se supone que a estas alturas ha pasado no tener los pergaminos. Con lo que tenemos 18 y 16. Me sirve. Un legendario no tiene... O un único no tiene por qué ser mejor que... Que un amarillo. De hecho habitualmente son peores. Tema de la spigang. Vamos a verlo. Ponemos aquí este puntito. Y... Vamos a poner el aspecto de spigang aquí. A levear. El punto mágico del aspecto de spigang es este de aquí. Los totem de curación también lanzan espinas. Entonces nos pide cuatro puntos para llegar a él. Uno, dos, tres y cuatro. El siguiente punto que consigamos ya lo convierte en... Totem de curación y espinas. Nos pide cuatro porque hay cuatro puntitos. Esto se traduce en que el totem va a ser más tan que va a durar más. Lo cual es muy bueno. El de curación no es nuestro. Y este va a hacer que ataque. Bueno pues cuando encima tengamos este... Va a hacer que plantemos los totems de más. Dice que siempre empuja tres totems. Y que además me da totems adicionales. Como esto me da más tres totems. Y... El totem de espinas aquí le hemos metido otro más tres. Ya llevaríamos seis. Más el base o los dos bases. Nos pondríamos en ocho. Se puede llegar a tener nueve. Yo creo que con ocho es más que suficiente. Eso ya lo veremos. Pero es maravilloso. Me parece muy buena interacción. Más adelante haremos que curen más. Y que además de eso... Generen clones y cosas del estilo. Que por no ser modo explican. Nos de mucho más tanqueo. Pero eso es secundario. Este es nuestro... Nuestro punto es este y este. Estos dos. Hay que intentar llegar ahí lo antes posible. Como es nivel cuatro. Va a tener una experiencia muy deprisa. Y va a subir muy deprisa. Bien. Esto es importante. Los totems de curación lanzan directamente espinas desde este árbol. El árbol de habilidades de totem de espinas se aplica. Entonces eso significa que poniendo en modo esprigan el totem de curación. Aplica todos estos bufos. Bueno, pues más adelante vamos a hacer otra cosa para que en modo esprigan también apliquemos todos los bufos del derrayo. Entonces con las habilidades esas pochas que tiene esprigan vamos a estar aplicando todo lo que se os ocurra. Es maravilloso. Todavía cuando nos ponemos en explican y plantamos el totem todavía no atacan. No hemos desbloqueado ese punto todavía. Ya llegaremos. ¿Qué es? Más una tormenta creciente. No, pero lo quiero. O sea, quiero el fragmento de más una de las habilidades que me gusta. Así que lo rompemos. Y mira, ahí lo tenemos el fragmento. Hablamos con el NPC. En el NPC nos dice que liberemos almas. Básicamente en esta zona hay como una especie de baterías de almas y tenemos que ir a destruirlas. Vamos a entrar en modo esprigan. Podéis combinar las dos habilidades, por cierto. Podéis poneros en modo humano a plantar los... Mira, esta es la batería de almas. Podéis poneros en modo humano a plantar los totems y entonces convertiros en explican y plantar las... Eh, lo diré. Esto. Las zarzas. Podéis hacer ambas cosas. En plan, por ejemplo, ahora soy humano. Totem, totem, totem. Totem. Me convierto en explican. Zarza, zarza y los totems no se van. Los totems se quedan ahí peleando. Entonces podemos estacar ambas habilidades. Este es el bicho. Cuidado que este ataque pica, eh. Le ponéis las zarzas alrededor y él ya se encarga de morir. Las zarzas parece que no, pero meten un huevo. Vamos a llevar luego un cinturón que va a convertir las zarzas entre... De hecho, un cinturón y un anillo. ¿Qué va a hacer? Que ponemos una zarza en los teletransporte. Para que podamos tener un salto estando en modo explican. Y... Y además los va a hacer aparecer de forma automática. Va a hacer que sin que nosotros hagamos nada en mapas se tiene zarzas. Bien. Convertimos en spring game. Y listo. Y a volver a hablar con el NPC. Muy fácil por ahora, ¿verdad? El acto está siendo bastante... Bastante plano. Y la habilidad está siendo totalmente competente. Tenemos como misión secundaria que nos ha dicho un NPC antes. Que si podemos intentemos encontrar fisuras temporales. Que más adelante las vamos a encontrar. Pero todavía no. Hablamos aquí con el bicho. Ya han liberado los repertorios de alba. Descubrimos que este bicho es un seguidor del emperador inmortal. Es uno de los antiguos regentes inmortales. Algo así se llaman. Y básicamente nos acaba de desbloquear... Mucha parte del lore. Aquí tenemos la universidad en ruina. Si venís a las ruinas de Werlyb. Encontráis dónde está el acceso. Pero no se puede entrar. Eso es para luego cuando hagamos un salto temporal. Entre aquí. La ilustre universidad de Werlyb y aquí. Vamos a poder abrir el acceso. Sencillamente tenedlo en cuenta. Que por ahora existe. Pero no... Pero no podéis entrar. Es una zona que se os va a quedar ahí picando en el cerebro. Bien. Lore de esta zona. Nos acabamos de enterar de que hay... Creo que son dos hermanos. Que se supone que lo que pretenden es proteger el bastión este chiquitín. Que no es el bastión principal. Y que de alguna manera nosotros pues vamos a intentar ver si podemos hablar con ellos. Y ayudarnos y tal. ¿Qué sucede? Que... Mazet y Leida. ¿Cómo decirlo? Han descubierto que la forma en la que pueden salvar a la humanidad. O a estos humanos del bastión. Es entregándolos al vacío. Así que nos van a traicionar. Y vamos a tener que hundirles la cara. Vamos a proceder. ¿Qué nos pide aquí? El mundo en ruinas. Ayuda a los habitantes de Wairly. Y aquí tenemos encontrarlos a los dos. Vamos a por ello. Mientras tanto necesitamos un nivel más de... De Esplican para que la vida evolucione. Uno. Solo uno. Avanzamos un poquito. No hay bichos por esta zona. Observa el ritual. Mira, aquí están los dos hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mazet y Leida. No esperaban menos. Se han encontrado ambas. Observa las almas atrapadas a la fe de la actelia. Les da miedo al olvido que vengan al vacío. ¿Ves cómo se retuercen? Al fin el vacío le arrebatará esa esperanza al mundo. Nuestro cuerpo será un sacrificio y nos uniremos en un solo ser. Vaya tela. Bueno, pues aquí los tenemos. En una amalgama de vacío. Que vamos a poner hasta arriba. Mucho cuidado con los ataques de vacío porque pican un huevo. Lo que pasa es que son lentos. Son muy lentos. Son muy lentos y el Esplican tiene una burrada de daño. Le ponemos las lianas debajo. Y ya se encargan. Podemos tener hasta 12 lianas. Los ponemos pero hasta arriba totalmente. Y nos vamos. ¿Qué mis entremos ahora? Avanzar. Básicamente avanzar. Viaja hacia el este más en las ruinas de Whirling. Y aquí vamos a desbloquear una secundaria. Encuentra el templo de terra. Atravisa la fisura temporal. La cacería antigua se nos acaba de activar. Puntitos de habilidad. Que está ahí abajo. Nos piden que vayamos al bastión olvidado o a la fortaleza del santuario. Pero aquí abajo nos ha aparecido una brecha temporal. Cosa que vamos a aprovechar. Es de la cacería antigua. Si os veis un poco agobiados. Si os pasa como a mí que me he metido en medio de bichos. Tiraos esto. El escudo de espinas. Os los quita de encima y les hace mucha pupa. Bien. Entramos a la brecha. ¿Y a dónde vamos con esta brecha? Saltamos en el tiempo. Seis mil... Siete mil doscientos años hacia atrás. ¿Vale? Estamos en el menos seis mil veinte. Estábamos aquí. Y ahora estamos aquí. Pasamos del valle hendido al bosque antiguo. Misión actual. Buscar rastros. Bueno, explorar el bosque en realidad. ¿Qué son los guantes? Vale. Puedo perder un poquito de resistencia. Pero a cambio ganar daño a minions. Habría que ponerme aquí. Prefijos. Esbirro daño. Yo creo que a estas alturas ya tendréis algún modificador de daño a esbirros. Le añadimos alguno. Lo cual nos mejora. Hemos gastado un poquito. Llevamos ¿cuánto? Un 20% de daño a minions. Que está bien. Y le vamos a meter una segunda resistencia. Que eso pues ahora mismo en sufijos llevaréis ya de todo. Vamos a meterle por ejemplo de resistencia a la necrótica que hemos dicho antes que no tenemos nada. Importante que cuando vayáis a poner un modificador le deis aquí donde dice sufijo. Aquí es donde hay que pincharle. Porque si no, no lo coge. ¿Vale? Entonces me queda un guante con un poquito de dos resistencias y un poquito de daño a minions. Estoy perdiendo resistencia elemental. Es decir, mi resistencia a fuego, rayo y hielo baja. Pero he ganado un pelín de necrosis, un pelín de física y sobre todo un montón de daño a minions. Que se traduce en daño para los totem. Podéis quedaros con el otro guante si queréis. Es un guante muy bueno durante el leveo. Parece que el mundo primigenio es bonito, ¿no? Es vegetal, con bichos. Por aquí de hecho aparecen velociraptos y cosas varias. Este personaje, el primalista, tiene tres posibles aspectos. Está el elementalista, el druida, que es el cambiaformas. Y luego está el beastmaster. El beastmaster puede llevar un montón de criaturas alrededor. Puede llevar ardillas, puede llevar lobos, puede llevar de todo. Entre ellos puede llevar, y me parece maravilloso, velociraptors. Mira, sintonía y fuerza. La sintonía es súper importante porque es maná. Nos mejora un montón. Y luego aquí le vamos a poner, por ejemplo, no tenéis que inventarlo, lo podéis ir mirando aquí en la web. Habilidades. Tenemos cuatro puntitos aquí, un puntito aquí, y luego hay que ramificar hacia allá. Este está muy bien. Este punto aquí está muy bien. Este estaría bien intentar pillarlo. ¿Qué nos va a dar este punto? Este punto lo que nos va a dar principalmente es que cuando te curas, te hace una curación inicial, luego uno en el tiempo y luego otro inicial. Así que vamos a pillar este y subimos. Podemos haber puesto un puntito menos aquí, que no nos hacía falta para llegar aquí, pero bueno. Este punto de aquí va a ser el siguiente. ¿Cómo vamos con este? Oh, está puntito. Está puntito que podamos estar en modo Spriggan. Este acto, dice incluso el anterior, va a ser una pequeña transición entre soy humano y soy humano Spriggan. Cuando tengamos ya el formato humano Spriggan, lo vais a flipar. Y nos acaban de poner una misión. Ha sido un rugido desgarrador, ahora voy a investigarlo. Vamos a poner. Aquí ya podemos decirle que los totems del Spriggan también tienen espinas, con lo cual nos da igual estar en modo humano que en modo Spriggan, que ya tiramos totem. Y esto va a ser para poner los totems de varios en varios. Ya podemos oficialmente ser Spriggan. Nos cambiamos y ahora cuando tiras el totem, si os fijáis el totem ataca, pero es que en paralelo nos está curando. Hace las dos cosas a la vez. Eso transforma la build en, básicamente Dios, somos nivel 21 y ya tenemos una build que es en paralelo curación y daño. Me parece demasiado buena. Cuando además plantemos varios totems de golpe, va a ser la hostia. Y como no tenemos ningún tipo de problema de maná, porque estemos en modo humano o estemos en modo Spriggan, en 6 segundos recuperamos todo el inventario. Ahora tú. Está todo el potencial. Nos alejamos un poquito. Y mirad como me curan los totems, es absurdo. Pues ahora en cuanto pillemos el nodo que hace que los totems tiren solo un proyectil, pero sea más potente. Todo ese potencial, todo ese daño va a estar concentrado en uno solo. Se acabaron los problemas de maná, eh, como podéis comprobar. Como baja. Uh, corren, corren, corren. Me he metido en modo Spriggan y me pongo el escudo. Bueno. Mejorable, pero está bien. Listo. Listo. Que tenemos por aquí. Un yermo con una resistencia armadura y sintonía. Fuera los dos. Las botas me moriría a cambiarlas, que haría unas botas con velocidad de movimiento. De momento estas me mejoran, pero quiero unas botas con velocidad de movimiento. Ya ves que casi no me he quedado con ítems encima para romper. En general creo que no valen la pena. Y luego el teleport nos permite hacer esto, que es volver al tiempo anterior. Nos permite viajar en el tiempo a donde estuviera la apertura de la brecha. ¿Ahora qué? Pues ahora, buscar rastros o contarle a la tía lo que acaba de pasar. Si se lo contamos nos da huecos de ídolos. Vamos a contárselo y seguimos con nuestra historia. Antes de avanzar. Nos vamos a la cámara del consejo. Cuando hemos salido de la brecha, nos vamos a la cámara del consejo. Y esta tía nos va a entregar huecos de ídolos. ¿Ves que tengo solo estos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablarle del bosque. Y ahí tenemos dos huecos más. Aparte de la experiencia y todo eso. Y ahí lo tenemos. Ahora podemos aprovechar y meterle más ídolos. Podríamos haber cogido cualquier ídolo de mierda. Lo suyo serían ídolos que nos capean resistencias o nos den vida, nos den daño, etc. Listo. Misión actual. Esta secundaria. No, esta es importante. Esta la queremos. Esta de aquí es una chorrada. Y esta está bien. Pero esta, dos puntitos de habilidad. Esta la queremos. Busca arrastros del bastión menino en el valle hundido. Dos puntos de habilidad. Yo esa la quiero. Y supongo que vosotros también. Dos puntitos de habilidad. Significa que aquí nada vamos a tener la pet de Spregan. Vamos a cambiar el lobo por el Spregan. El Spregan nos va a dar una aura de daño y una aura de supervivencia. Entonces tenemos aquí esto. Que sería la subida hacia el bastión olvidado. No sé si es por aquí. Me voy a meter a ver qué pasa. Puede que sí. Porque en una de las conversaciones nos hablan de que habían encontrado un bastión oculto tras un... Sí. Tras un túnel olvidado. Efectivamente. Es una secundaria, pero es una secundaria que vale la pena hacer. ¿Tenéis que hacerlas todas? No. De hecho hay muchas que luego sean entre comillas obligatorias. Y que valdrá la pena que las hagáis más adelante. Que hagáis otras y estas las dejéis. Si el desvío es muy largo vale la pena que... Bah. Más adelante. Pero bueno, si no tenéis prisa está bien que hagáis algunas de estas y desbloqueéis lo antes posible los puntos de habilidad. Os van a permitir ir más fuertes durante el bebé. Menciono una cosa en uno de los vídeos que ya están publicados. Que es que había gente que no veía el filtro. Que no le funcionaba el filtro. Que sencillamente ponían el filtro, ponían todo, pero no veían los ítems. Es posible que le hayáis dado la Z sin querer y lo hayáis desactivado. Nada, tenedlo en cuenta. Si le das a la Z desactivas el filtro. Por ejemplo. Le da la Z. Ya no se ve. Le da la Z y sí se ve. Y luego está la X que es para, solo mientras mantienes pulsada la X, estar con el filtro desactivado. Entramos en modo explicar. Muy fácil, eh, la build. Es plantar los tótems y si tienes un poquito de prisa puedes invocar también las tartas. Pero básicamente planta los tótems y ya corre. Lo que tendría que hacer también es esquipear un poquito y ir más rápido. En cuanto a la velocidad de movimiento, más adelante vamos a poner puntos que hacen que el escudo de espinas, el que te pones en modo explicar te va a dar, creo que es un 20 o 30% más de velocidad de movimiento. Y con eso vamos a aprovechar para correr. Y el personaje ya corre un montón. Eso, sumado unas botas con velocidad de movimiento, el personaje ya va a ser rápido haciendo mapas. Nivel 21. La zona nivel 20. Vamos de coña. Vamos un poquito fuertes. Lo que sí es que vaya pedazo de desvío. La zona es enorme. Me voy a dejar que me vaya. No se acaba el mapa, gente. Es muy grande. Vamos a pillar el tótem. Que sea de velocidad, por favor. Vamos. De critiquín. Vamos por aquí un puntito. Estamos a punto. A dos niveles. Porque cada cinco... No, en el 15. A siete niveles de ponernos el Spregan. Y ya decidiremos si queremos seguir poniéndole puntos al druida o tiramos para adelante. Habremos desbloqueado ya las habilidades de druida que yo quiero. Y decidiremos. Qué poquita densidad tiene esta zona. Me habría gustado un poquito más de densidad. Ahí está la salida. Muy cómoda. Es un bicho amarillo. Ah, si os encontréis una cerveza por el camino, no sé cuartiréis echarle un trago. Las pociones, a modo de easter egg, han hecho que en algunas zonas cuando caigan el suelo se llamen cerveza. Y la gracia está en que si vas a tope de vida o a tope de pociones no la puedes pillar. Así que os tomáis una poti random y le pegáis un trago. Bola, ¿no? La idea a mí me pareció original. Bien. Le ponemos un puntito por aquí. Lo que significa que ahora cuando tiramos un tótem, cuando estamos en modo Spregan y ponemos un tótem, en vez de uno nos pone varios. Lo cual es la hostia, porque nos permite ir siempre al máximo de tótems. Y aparte de permitirnos ir siempre al máximo de tótems, cuando cae el tótem, fijaos, 30, 26. Y entonces nos está recuperando sin parar. Porque recordad que hemos puesto en los tótems de espinas que al caer un tótem nos devuelve 8 de maná. Entonces, si podemos llevar, los plantamos de 3 en 3 y podemos llevar varios, el coste de plantar los tótem es 15. 23, 23, 23 y estamos recuperando 24. Con lo cual recuperamos más maná del que gastamos. Solo hay que luchar contra la quemadura del maná, en este caso de la furia. Eso lo haremos luego con un cinturón, que nos recupera suficiente como para que eso no sea un problema. Pero no está nada mal, porque ya estamos empezando a... Como estáis viendo, ya estamos empezando a plantar los tótems de varios en varios. Y eso nos va a hacer ir mucho más rápido. Ya podemos entrar en modo Spregan cuando queramos. Y en 2 tics ya tenemos todos los tótem puestos. En cuanto hagamos que los tótem tienen un solo proyectil y que ese proyectil atraviese, vais a notar una enorme cantidad de daño. Así ya no vamos mal, eh. Así ya podemos ir tirando cómodos. Pero vamos a llegar a otro punto. Plantamos los tótems. También podéis aprovechar mientras están los 6 tótems y poner las lianas. Mirad. Ahora viene el cambio. Ya hemos llegado al punto. Tótem. Solo dispara un proyectil, pero lo dispara más deprisa, con más precisión, con más todo. Y el siguiente es que perfore. Ahí viene. Ahora veréis cómo son los tótem nuevos. Veis que solo tiran un proyectil, pero disparan mucho más deprisa. Mucho más. Bueno, pues ahora en modo Spregan, cuando lo plantamos de 3 en 3, solo tiran un proyectil cada uno. Pero mirad a qué velocidad. O sea, los single target, digamos que la parte más floja que tenía la build, que era los single target, ya no es un problema. Y el modo Spregan, nuestra principal ventaja es que plantamos los tótem de 3 en 3. Me han ido, ¿no? Bienvenidos oficialmente a nivel 22 a la build de tótem. Aquí están los diarios de la zona, del bastión. Y nos acaba de dar dos puntos de pasiva. Uno y dos. Cinco más. Y podemos invocar al Spregan. Aquí tenemos los puntitos de pasiva. Vamos a poner los siguientes cuatro aquí. Pues misión completada. Aquí tenemos un par de alijos, por si queréis abrirlos. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos un tótem que me da probabilidad de golpe crítico y salud. No está mal. Tenemos uno chiquitito que me da probabilidad de aturdir y aumento de daño de veneno o de esbirro. No me sirve de nada. Luego tenemos por aquí un arma que nos da un poquito de daño a esbirros, que está muy bien. El daño de esbirro, hechizo, fijaos. Esbirro, hechizo, daño. Y no la traducción. Esto aquí, si le ponemos el puntero encima, nos dice sus tags. Que es esbirro y dentro de esbirro, físico y hechizo. Con lo cual, daño esbirro y daño físico está bien. Nos mejora. Así que, la cosa es que es un arma de dos manos. Pero nos mejora. Luego tenemos aquí una mano izquierda, que nos daría doble resistencia y le podríamos craftear daño a minions. Solo que el que llevamos ya tiene daño de esbirros y una resistencia, con lo cual es mejor el que llevamos por ahora. Guante con probabilidad de golpe crítico, este no vale nada. Peto con vitalidad y una resistencia, este sí está bien. Y otro peto con daño devuelto, este, bueno. No es tan mal en realidad. La putada es que vamos a perder un poquito de resistencia en el vacío y tal, pero asumible totalmente. Es mejor ir con arma de una mano o con arma de dos manos. Eso lleva un poco por gustos. Yo personalmente, mira, y aquí tenemos para completar la misión. Yo personalmente soy de la opinión de que si el arma de dos manos es buena, es mejor. Pero mientras no, sobre todo en niveles bajos, tener una mano izquierda os da un montón de resistencias. ¿Qué te pasa? Un poquito de experiencia y oro, gratuito. Y ahora sí, a por la parte final del acto. Aquí tenemos la parte final del acto, con eso terminamos. Tenemos que buscar el templo de Eterra y su voz final. Y con eso ya acabaríamos con el acto 3. Este es de los actos más largos que hay. Tened en cuenta que hemos pillado un montón de ramificaciones y demás, y que estoy explicando cositas. Digo porque no os estreséis si veis que veis un poco lentos. Porque luego, por ejemplo, esto es un acto. Esta línea vertical es un acto. Hay algunos momentos en los que los actos van a ser muy cortitos. Así que vamos a intentar ver si podemos correr. Corran. Nosotros llegamos a algún sitio, plantamos los 6 tótems y para adelante. De aquí a poco ya no serán 6, serán 8, serán 9. Estoy incluso por meter un tótem de más. En vez de tirar con 8, tirar con 9. Y estamos a puntito, desbloqueado en esprigan. Y un ídolo pequeño. Con probabilidad de aturdir y daño físico. Daño físico de esbirros, con ese sí escalamos. Daño de veneno de esbirros, no. Este es malo. ¿Cuándo vamos a empezar a tener el modo esprigan permanente? Quizá con el cinturón. Quizá hasta que no tengamos el cinturón no lo pillemos. El cinturón creo que es de nivel 30. Pero no lo desbloqueamos hasta que podamos comprarlo. O tendremos la suerte que nos cae. Así que ya llegaremos. No tengáis prisa. Vamos por aquí. Otro puntito. Este punto está muy bien. Porque nos da probabilidad de lanzar el escudo de espinal sobre ti al recibir un impacto. El escudo de espinal pasa a lanzarse automáticamente. Y nos da armadura y reflejo de daño. Está muy, pero muy bien. Vamos a ponerle 4 puntos. Para que tengamos un 8% de probabilidad. Salta con bastante frecuencia. Ahí tenemos la salida. Ya la estamos viendo. Y a partir de aquí se convierte en un walking simulator. Lo único que tenemos que hacer es estar en modo esprigan. Ir caminando. Dejar los totems plantados. Y caminar. De hecho, muchas veces no vamos ni a las lianas, las zarzas, no las vamos ni a poner. No las necesitamos. Ya se encargan los totems de todo. Le meteremos ahora el perforar. Para que los bichos que nos crucemos se mueran con más efectividad. Y aumentaremos el daño. Y fin. Y nuestro gameplay va a ser esprigan. De hecho, nos durará permanente. Ya lo veréis. Y mantenerlos totem plantados. Mira, mira cómo baja. Uy, pero que muy bien. Recordad que los totems nos curan. Con lo cual, si no nos wansotean, hay demasiados totems curándonos todo el rato. Es la hostia. Me parece comodísimo. Me parece súper injusto. Listo. Misión aquí. Encontrar el templo de Eterra. Le damos al teleport. Y el templo está aquí arriba. Que de hecho aquí nos baitean con ese cofre. Pero como podéis ver, está cortado el paso. No se puede cruzar. Nos baitean para que luego lo busquemos. Para que aprendamos cómo funciona el tema del cofre. Es un cofre especial. Tiene más drop de lo normal. Que por cierto, se puede reiniciar. Si baqueamos ácido y volvemos, el cofre se reinicia. Si encontráis uno de estos y le pilláis la ubicación, se puede reiniciar todo el rato. Daño de esbirros limpio. No es malo, eh. Le podemos meter dos resistencias y escalar ese. Oh, es físico. O sea, tótems. Tótems sí, ídolos. Es muy raro los tótems de los kilones de ídolos. A ver. ¿Qué me puedo poner? Por ejemplo. Probabilidad de envenenar. Mira, esto es un 16% de daño físico a los tótems. Que ese está muy bien. Daño de esbirro vacío no me ha apertado absolutamente nada. Daño de rayo nada. Probabilidad de crítico nada. Daño de rayo nada. Aquí tenemos retención de barrio. Pues para que no se nos olvide de dónde venimos. De vacío, de veneno y físico. Este también es daño. Ahora, una vez que tenemos eso, tenemos que decidir qué queremos hacer. Por ejemplo. Salud está bien. Los daños de rayo no nos dan absolutamente nada. Vida convertida en barrera. Yo creo que este ni de coña. ¿Tú qué eres? Daño de necrosis tampoco. Daño de vacío y probabilidad de hemorragia no me sirve de absolutamente nada. Este es daño de fuego. Yo creo que nada. Y la retención de barrio yo no voy a... Barrio es barrera. Con lo cual todo esto es totalmente inservible. Y este de aquí tiene probabilidad de urdir aumentada. Pues bueno. Teniendo en cuenta que todos son bastante inservibles. Nos podemos quedar con este de aquí. Que nos da 14 de salud. Que es vida plana. Y probabilidad de tocargar al impactar es malo. Conversión de vida en barrera es malo. Este directamente fuera. Este podría tener una cabida. Este es eficiencia curativa y resistencia anacrótica. Este está muy bien. Ya está. Por ahora, dentro de los totems que tengo. Este no sería nada del otro mundo. Me da probabilidad de stun, que es meh. Y este de probabilidad de electrocargar, que también es meh. El electrocargar es como un shock. Le metes al enemigo una carga de... Estática. Entonces la gracia está en que como podéis ver, poco a poco mis resistencias se van resolviendo. Y mis totems me están pidiendo más daño. Que es, entre comillas, lo que me interesaría en dificultades bajas. Dificultades altas, paneas un poco o te desvías un poco hacia hacer el personaje más tanque, como es normal. Y el totem hay que escalarlo de otra manera. Vale. Si os encontréis con algún bicho, como es el caso, que parezca que os va a dar mucho problema, sí que le podéis poner las zarzas. Las zarzas, aunque parezca que no tienen mucho daño. Mira. Ya tenemos lo de la cura. Entonces ahora, cuando yo me tiro esto, me hace una parte de la cura de golpe y luego me deja un debufo que me está curando. Y encima tengo la posibilidad de que se tire de forma automática. Nos lo estamos poniendo en el árbol, ¿recordáis? Así que de forma pasiva tenemos a los totems curándonos y a la propia armadura que se nos va a tirar de vez en cuando curándonos. Es la hostia. Y encima, mirad, cuando nos transformamos en Spregan, también se nos lanza. Así que tenemos curas pasivas, curas de forma aleatoria, curas extras, curas temporales. No os digo yo que es un personaje muy completo. No me hacéis caso cuando os hablo. Bien. Vamos a poner otro totem más máximo. Con lo cual pasamos de tener 6 a 7 totems. Un guante con regeneración de vida, resistencia frío, es bastante malo. Este estaba bien, pero habría que meterle pasta. Y este está bien, pero no me llama. A ver, este, si le metemos la doble resistencia no es malo. Dependemos del potencial de forja. Le podemos meter, por ejemplo, resistencia a fuego, que la tengo plana. Vamos a ponerle este de aquí. Y le podemos poner, por ejemplo, resistencia elemental. Entonces nos da un poquito de resistencias. Vamos a subirle un pelín el daño a minions. Tenemos 29, es mejor que el mío. Y ahora vamos a subirle un pelín las resistencias. Y ya me he quedado sin potencial de forja. Es mejor que el que tenía. Me da más daño a minions y dos resistencias parecidas. Así que está bien. 15, 28, 38, 45, poco a poco. Este si queremos lo podemos romper y recuperamos recursos. Con esto, con la ruina de destrucción. Recuperamos un poquito de resistencia necrótica, daño, etc. No lo perdemos. ¿Valdría la pena recuperar cualquier ítem, digamos, que tenga los afijos que nos interesan? Creo que no. Para mí valdría la pena si tiene no solo los afijos que nos interesan, sino en niveles altos y en cantidad. Más adelante al filtro yo le he metido esto, cosas para romper. Y le he sido exigente. En plan, o tiene muchos afijos y de nivel muy alto, o no me molestes. Pero es porque cuando lleguemos a esa parte del juego seguramente van a caer tantos materiales que de verdad podemos permitirnos ser exigentes. Vamos a abrir la caja y nos vamos. Como podéis ver me he desviado por la caja. Y... Bueno, dos ídolos. Ha tirado más cosas, pero todo esto me da bastante igual. ¿Qué me da? Probabilidad de urdir aumentar y daño físico. Y probabilidad de envenenar y resistencia física. Los dos son buenos. Este me da 10% de resistencia física, que está muy bien. Y este de aquí me da daño a minions. Voy a quitarme un 4% de resistencia necrótica. Vamos a poner un pelín de daño a minions. Y este no está mal tampoco, eh. Nos hace más tanques. Este me lo guardo como útil. Bien, ya tenemos probabilidad de que salte esto. ¿Misiones? Nada, solo me queda la principal. Que de hecho aquí es irme. Velocidad... No lo quiero. Doble resistencia de daño a minions. Gente, no os hagáis de ahí. Si podéis no os hagáis de ahí. Si queréis incluso doble resistencia de daño a minions, sintonía. ¿Qué es mana? ¿Qué es esto? Es para tener un poquito más de recurso. Miniboss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro? Vengo a matarte. El guardián del templo. Mira cómo baja. Mira cómo lo ponen hasta arriba. Los tótems. Se supone que tiene que ser un reto este bicho. Lo que pasa es que con tantísimo tótem es que se come un mojón. Lo pones hasta arriba. Lo destrozas. Así que nos vamos. Go, go, go. Misión. Explorar el templo. Ya hemos llegado al templo de terra. Vamos a descubrir que el templo de terra tiene también saltos temporales dentro. Vamos a aprovecharlos y nos vamos a pirar. Muchos enemigos del vacío. De hecho, creo que ya no tengo que irme a ningún sitio. Que el... Que el templo es la zona final y ya no nos hacen vaquear para nada. Modo Spray Gun. Modo Spray Gun. Madre mía, como mata. Regeneración de maná. Me viene al pelo. Tenemos que ir a la parte superior derecha del templo como estáis pudiendo ver por ahí. Y nos vendría muy bien un yelmo con más uno al nivel de los tótems. Si nos cae, se agradecería bastante. Porque más uno al nivel de los tótems significa literalmente que este 9 pasa a ser 10 y tenemos otro puntito más para asignar. Que es muy bueno. Pues los destruimos, ¿eh? El modo Spray Gun es el modo Super Saiyan. Estoy deseando encontrarme con un miniboss. Que el de la puerta no cuenta. Ese era de juguete. Has venido para completarme. Para eso justo y para lo que he venido. Para completarte la cara a hostias. Aquí hay un miniboss. El Devonio Bisal. Que está protegiendo la puerta. Le plantamos el tótem de rayos. Entramos en modo Spray Gun. Plantamos las 12 zarzas. Plantamos los 7 tótems. Mira, mirad cómo baja. De hecho, lo puedo tanquear. Me pongo el escudo de espinas. Y lo puedo tanquear. Me da todo igual. Lo ponemos hasta arriba. Lo cual nos abre el camino. O tenemos demasiado daño ahora mismo. Estamos en un punto en el que tenemos demasiado daño. ¿Por qué tenemos tanto daño? Porque hemos construido la build con coherencia. Es decir, hemos sabido a qué centrarnos. Que es daño a minion y resistencia sermental. Lo cual nos hace un pelín tanques. Y porque el modo Spray Gun tan pronto nos da un tótem que bien potenciado es demasiado bueno. Bueno, parte final del templo. Como podemos ver aquí hay una especie de puente que nos llevaría a la parte final del templo. Aquí lo ha nerfeado. Esto es un puente de luz. Para activarlo hay que ir a las dos esquinas de esta zona. Lo ha nerfeado porque ahora suele que ir a una. Dijeramente había que ir al lado derecho y al lado izquierdo y activar los dos teletransportes y demás. Ahora con solo uno ya puedes cruzar. Si no queréis perder mucho tiempo con solo uno ya se puede. Tengo una duda. No sé si funcionará. Porque cuando llegue aquí y coja el fragmento que hay que pillar puedo vaquear a la ciudad y teletransportarme con el waypoint con el teletransporte a la entrada y me ahorro tener que volver caminando. Si es así porque pasa una cosa es que cada vez que vaqueáis a la ciudad os reinicia la zona. A todos los bichos los revive. Entonces mientras no me pierda el avance de haber activado eso parece cómodo, ¿no? Si no pues voy a tener que hacer este recorrido otra vez. Mejor que lo descubramos de esta manera. Como vamos de experiencia a punto Bueno, todavía falta un cachito. Vamos sorprendentemente cómodos. A nivel de gameplay lo que estoy haciendo es en modo humano pongo el totem de rayos y un par más y en modo esprigan spameo este totem y si hay algún el totem de curación y si hay algún bicho las zartas. Si hay algún elite las zartas. Si no, totem y para fuera. Más que suficiente para matar. No me estoy preocupando de nada más y como os digo como tiene el cooldown de que me recupera todo cada 6 segundos me permite rellenarme todas las potis o sea, todo el mana me parece demasiado cómodo. ¿Qué acabo de pillar? Una bota con velocidad de recuperación y clasificación de esquivar no te quiero. Un peto con doble resistencia vitalidad es muy bueno. Una bota con velocidad de movimiento es muy buena. Y este aquí ya lo tenía. Vale, vamos por partes. La bota con velocidad de movimiento me gusta. La regeneración de vida me la tengo que comer. Voy a perder una resistencia. Voy a perder la oportunidad de ponerme una resistencia. Vamos a ponerle por ejemplo resistencia a fuego. De hecho vamos a ponerle elemental si tengo. Elemental que es a los 3. Bien, ya tenemos una bota con un poquito de resistencia elemental y velocidad de movimiento. La velocidad de movimiento es lo que realmente me interesaría potenciar. A estas alturas ya tenéis que haber roto unas cuantas botas para tener un poquito de velocidad de movimiento. Para mí la velocidad de movimiento se nota un montón. Es muy cómoda. No lo voy a meter tampoco demasiado para no pasarme. Y ya estaría. Tenemos una resistencia y un poquito de velocidad de movimiento. 13 y 4. Con lo cual nos mejora. Luego el peto está bien pero creo que a estas alturas no tenemos recursos como para seguir crafteando. No quiero abusar. Vamos a romperlo. Y recuperamos un poquito de resistencias. ¿Qué pasa ahora? Que hemos ganado un 13% de velocidad de movimiento más el 9% implícito. Con lo cual llevamos un 21% de velocidad de movimiento. Se puede llegar a con malas artes se puede llegar a tener un 70% de velocidad de movimiento en la bota. De hecho la bota de la build final mira vamos a esperar que no nos maten. La bota de la build final tiene un 30% de velocidad de movimiento y otro 15% de 45%. Pero hay botas que llevan de base en la velocidad de movimiento de hecho tiene otro 20% dentro. Tú y tus minios tienes un 20%. Con lo cual llevas 50% 65%. Vale, pues hay botas que implícitamente llevan 30% más luego llevan otro 30% explícitamente más luego llevan otro 30% que le puedes meter. Eso es rojo que ya explicaremos cómo se hace. Uf. Absurdo. Los números que se pueden alcanzar son muy buenos. Muy buenos. ¿Esto qué es? Un yermo con armadura y resistencia necrótica. No es malo pero no. No lo voy ni a pillar. No, porque no me lo voy a poner. Llevo un yermo con dos resistencias. Otro tótem más. Pasamos de tener pasamos a tener tres más. Pasamos de 7 a 8. ¿Esto qué es? Un escudo con resistencia y vida. Vale. Tema de los tótems. Todavía podríamos pasar ahora mismo ya tengo ocho tótems. Podríamos tener nueve poniendo este puntito. Yo he decidido que no quiero poner este puntito extra por el tema del coste de manada y demás. Esto ya es decisión de cada uno. Si queréis ponerlo, adelante. Si no queréis ponerlo, no. Llegamos aquí, tocamos este puntito y nos teletransporta al pasado. Estamos en la era en ruinas pero estamos en una versión antigua del templo. Y ya estaría. Con lo cual ya como podéis ver se ilumina aquí el templo. Aquí es donde digo que voy a probarme a vaquear y a volver al templo con el teleport para aparecer allí. ¿Funcionará? No lo sé. Me imagino que sí pero no lo sé. Y con esto vamos a por el final y terminamos el acto. Este acto se me ha hecho más largo de lo que esperaba la verdad. Venimos aquí. Venimos aquí. Luego el acto 8 me parece que era es bastante cortito y el acto 7 creo recordar que también. Pero bueno, también aquí hemos tenido un montón de cositas que han ido pasando. Este capítulo nos ha desbloqueado un montón de cosas. Efectivamente nos conserva el avance el mapa, como podéis ver el mapa está reiniciado pero el avance nos lo conserva. Así que lo tocamos. Este no está iluminado pero este sí. Y aquí es donde os digo que en teoría originalmente había que hacer lo mismo pero en el otro lado del templo. Y había otro teleport con otra fisura temporal, etc. No sé. Por alguna razón lo han bajado a uno. Aquí está el el otro trozo del cronógrafo de las heras. Vamos a ver. Un amulético. ¿Qué nos da? Regeneración de maná aumento de años subtítos. Hostia, pero este amuleto es buenísimo. Este amuleto es buenísimo. Daño a minions, doble resistencia y regeneración de maná. Tengo amuleto para todo el EV. Vamos a mejorarle un poquito el daño a minions. Vamos a mejorarle un poquito, por ejemplo, más el daño a minions. Y todavía le podemos meter un nivel 4 de daño a minions. Y luego le podemos meter, por ejemplo, un poquito de resistencia a frío. O física. Ah, ya no puedo más. Pero este amuleto es buenísimo. Regeneración de maná daño a minions 43%. Hasta luego. Igual estoy abusando un poquito del tema de crafteo. Debería parar de craftear. Porque es verdad que al inicio quizá no tenéis tantos recursos como yo. Vale, venimos aquí abajo. Ahí está el boss final. Esta especie de... Ahí estaría el enfrentamiento de un boss final. Lo que vamos a hacer va a ser ir avanzando por el templo, por el lateral, hasta encontrar el punto en el que podemos pelearnos con él. Nivel 25 y la zona es 23. Vamos muy bien de nivel. La verdad es que no he parado de conseguir más materiales. Cuidado con el lanzallamas. Le ponemos las zarzas y aquí estamos. Lo destruimos. Pasamos a cuchillo. ¿Qué me ofreces? Tras de congelación críticos rayos. No te quiero. Se me ha iluminado por la resistencia a los rayos, pero no voy tan mal como para que me haga falta. De hecho, como tengo un punto que es que... Que esto es la hostia. Tengo puesto un punto que me da la ascendencia. Mirad. El hecho es el elementalista. Espérate porque me ha matado este cabrón que no lo he visto venir. Ahora. Elementalista. 50% de resistencia elemental al control de un tótem. Entonces quizá la resistencia a los tótem no hay que potenciarla tanto porque no nos la capea enseguida. Necrótico físico, necrosis vacío es más importante. Esto se capea solo. Luego tenedlo en cuenta para esto, para los ídolos, que no partís de cero. Bien. Podemos tener un tótem más o podemos decir que los tótem tengan un poquito de penetración. Queremos penetración. Queremos que los tótem perforen. Otro puntito por aquí. Y al siguiente, si no me equivoco, desbloquemos el Spriggan, el minion. Nos va a dar aura de curación. Por si nos curamos, poco. A por el boss. Al fin de los tiempos. Go, go, go. Madre mía, los vamos a poner hasta arriba. Aquí está. Orobismo es libre. Orobismo va a comer suelo. Estos son los restos del emperador. Le ponemos las lianas en los pies y los tótems. Los ocho tótems que ya podemos poner. Y ya está. Tenemos mana infinito, como podéis comprobar. De vez en cuando nos podemos tirar el escudo. Y es imposible que nos baje. Es totalmente imposible que nos quite más vida de la que nos estamos regenerando a nosotros de forma pasiva. Totalmente imposible. Y aquí tenemos el fragmento del cronógrafo. Oficialmente ya tenemos el cronógrafo montado. Así que en teoría, ahora con el cronógrafo podemos viajar en el tiempo y el espacio. vamos a hablar con Gaspar que está arriba esperándonos. ¿Qué me das tú? Resistencia al veneno. No te quiero. Estaba abajo, ¿verdad? Habla con el anciano Gaspar en la terraza superior. No, está arriba. No, está arriba. Tú, 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 tú. Está aquí arriba. Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He rearmado el cronógrafo. ¿Cómo lo ves? Hoy lo veo genial. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día? Este no es el Gaspar que conocemos. Y oficialmente, bienvenidos al acto 4, el imperio inmortal. Bueno, este acto ha sido un poquito largo pero ha tenido un montón de transiciones y de cosas relevantes. Así que, nada, me parece que ha estado bastante bien. Oficialmente, con el nivel que tenemos y siendo Esprigan, ya si os calentáis, podríais meteros aquí, hacer Islas y sudar. Pero, nos faltan 5 puntitos de recompensa pasiva y 6 ampliaciones de ídolos, con lo cual, tarde o temprano tendréis que volver a la historia. Nos vemos en el capítulo 4. ¡Gracias!